bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tarde de pesca con vara el día de hoy nos acompaña mi sobrina samantha el cuñado julio el amigo roberto y el amigo guanerges y su servidor carlos lemus esperemos en dios tener una excelente tarde de pesca y que logremos atrapar unos pescados de buen tamaño el día de hoy también los estaremos llevando vivos recién iba poniendo las varas amigos ya me saqué la primera tilapita mil ya la voy a meter en la red para que esté bien viva bueno amigos ahora ya estoy listo con las cuatro varas vamos a ver si logramos agarrar algo está picando pero no se quiere y cavar a ver si son pequeños un filín amigos y la pesca no está muy buena el día de hoy nada más llevo dos filines tres tilapias y una pepesca vamos a ver si para la tarde se pone más bueno hasta me cambié de lugar hasta me cambié de lugar corte la tilapita corte la tilapita amigos acá voy a sacar otra tilapita amigos corte la tilapita le puse un anzuelo más pequeño a esta vara para que se trabe más fácil y 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 no ha estado picando nada manguía manguía hay otra tilapia otra tilapia No, no, no. Otra, acá está otra. Esta está bonita, mimo. Otra pilotita, esta cortita como la pica para que se pepesca. Acabo de soltar unas grandes. Por acá hay unas ramas, ahí se quedó el trabajo. Acabo de soltar. Acabo de soltar. Otra. Sí, como en las ramas están, hombre, pero se queda trabada. Si cabalé esa, en la rama que... Si vendió y... Mira. Botigo. Si vendió y iba a sacar esa rama que se me quedó trabado el anzuelo, pero se destrabó. Si la saco, no se hubiera ido esa. No, 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 no. Quis, ha? vamos a ver si no se va este guapo tío acá ahí estamos otra tirapita voy a guardar y enciendo la cámara otra vez otra tirapita te presta la vara buena hombre mira pepezca va adiós yo le dije que pepezca eran las que estaban vaya a jalar de por gusto como brinca va vamos a probar allá que es ve feeling eva que ya no sabe cano no ahí viene la samanta amigos vamos a ver cuánto lleva miren ya lleva varias tirapitas ve levantala se cayó se cayó se cayó se cayó aquí está Samantha acaba agarrar una señala Samantha ahí está y acá tengo dos dios Samantha que va a agarrar otro filín esta bomba de estas quiero yo uy sale la que no era no dobló nada no no, 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 no acá está otra cilapita ya está picando, viene otra, mira otra está dando duro no, 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 no no, no, no como la tilinto ahí yo como la tilinto pero como tenía esta en la mano me no quise agarrar duro la vara porque esta me tiene con las espinas mire otra vez un guapote ah, soy un guapote bueno amigos, ya se nos va a llegar a una hora de irnos gracias a Dios pues ya caeron varias cilapitas todavía nos faltan un par de minutos tal vez en ese tiempo agarramos otro poco así ya está en este momento les va gustando el video pues dejen su like si no se han suscrito, suscríbanse para poder traerles mejores videos acá están los pescados que agarré el día de hoy, miren amigos ahorita en la casa se los estaré mostrando mejor y todos van vivos para meterlos a la pila bueno amigos, ya estoy acá en casa acá están los pescados que atrapé el día de hoy ahorita voy a escoger los que vienen vivos y los voy a meter a la pila acá tengo ya las pilapias en este tambones en un ratito las estaré metiendo a la pila ahí pueden ver que andan bien vivo al menos ya metí las tilapias a la pila amigos ahorita la acabo de lavar por ahí andan unas tilapias y filines y por acá está el resto, miren ahora casi solo tengo tilapias y filines porque los guapotes que he agarrado últimamente los he ido a dejar a una poza para después tener donde ir a pescar para que se reproduzcan estas tilapias también las voy a tener un tiempo acá ya después al estar seguro que no se van a morir las voy a dejar a las pozas para que se reproduzcan y así que hasta acá finaliza el video el día de hoy espero les haya gustado si les gustó dejen su like suscríbanse y nos vemos en un próximo video bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!